después de la pelea es una locura y déjame decirte, lo que escuché es que en el mercado secundario tickets que se vendieron en 10 mil dólares mucha gente se quedó, imagínate en el mundo musulmán hay unos cuantos equis, no solamente en Abu Dhabi la familia real es esa son miles y miles entonces había una demanda enorme por ver esta velada una fiesta para ese tipo de cultura una fiesta, una fiesta absoluta ver a ídolos como el propio Khabib, que es un ídolo tremendo ahora Kanzach y Maez que por cierto ya se hicieron las pases ahí los nombrados contra Chimaez pero a través de Kadiro a través de un dictador, hay que decirlo así a través de un dictador sangriento pero bueno vamos a dejarlo ahí bueno, esto a ver ha dicho Conor McGregor que ha estado está hablando mucho McGregor no son ideas mías ha estado hablando mucho McGregor últimamente está hablando pone la foto en sus redes sociales de Volkanovski el campeón de la 145 y de Makachev el campeón de la 155 quienes pelean en febrero en Australia Volkanovski va a subir y va a retar a Makachev ha dicho Conor McGregor en sus redes sociales mis dos títulos esta gente no van a vender ni 10 pay per view olvidando a su lado o mencionándolo colateralmente este no es un gran evento porque yo sí pienso que sí yo sí pienso que la gente en todo el mundo mirándolo globalmente la gente va a estar pendiente de Volkanovski con Makachev son dos campeones efectivos que se están enfrentando ¿no? mira yo sí creo que va a ser un gran buen evento tan grande como este no sé tan grande como este no sé ya sabemos que hay una pelea que a mí me encanta mucho y nos preguntaban alguien nos preguntaba Alan Rodríguez nos preguntaba ¿cuándo regresa Paulo Costa? y esta respuesta viene perfectamente en este segmento porque Paulo Costa pelea en la coestelar hasta el momento la coestelar de Perth Australia 12 de febrero y Paulo Costa pelea con uno de mis favoritos yo siempre lo digo yo no me he hecho para atrás Eduardo Robert Whitaker para mí es uno de los grandes artistas marciales de estos últimos tiempos más allá de que haya perdido contra la desaña yo creo incluso que es más completo que la desaña pero la desaña es muy bueno muy bueno en eso que hace y más grande tiene ventaja física pero dicho esto yo pienso que va a ser un buen evento creo que por ahí también pueden poner más guerreros de esta región a lo mejor ponen a Hooker que pelea ahora con Claudio Pueyes a lo mejor ponen a aquí hay que ir a France gente de esa región ahora la peleense la pelea primero hay que ver de dónde viene la fuente Cono McGregor es un tipo que vive pendiente de los pay-per-view Cono McGregor vive pendiente de los pay-per-view para saltar detrás del matorral sorprender a la gente aquí estoy y dice cualquier cosa Cono McGregor no podía dejar pasar la oportunidad de meterse en la conversación primero cuando gana Macachet y dice yo tengo las habilidades para vencer a Macachet pero sin problema alguno y ahora cuando se pronuncia esta pelea por supuesto que él también se mete en el medio se mete en el medio yo no sé cuándo va a ocurrir el regreso de Macachet pero bueno lo cierto es que va a vender 10 pay-per-view yo no lo creo va a vender un millón no lo creo no lo creo yo quiero ver los números de este pay-per-view de Abu Dhabi cómo les fue pero por cierto ya salieron los números hay una empresa que se llama Total que tiene acceso a todas estas cosas de la bolsa ambos ganaron más de un millón en el peso principal buena buena es decir buena buena bolsa yo leí si no me equivoco que en total el pago más el compliance como le dicen ellos a lo que le dan por la ropa más los bonos 13 millones de euros eso es bastante dinero para una cartelera de UFC Abu Dhabi pone dinero evidentemente es un evento grande el más grande ahora tenemos que juzgar nosotros una cartelera o una pelea principal donde esté Volkanovski con Makachev que inicialmente yo pienso que Makachev le gana a Volkanovski fíjate y no es que uno cambie de opinión después antes pero después de ver lo que le hizo Oliveira por la diferencia de físico uno pensaría eso si Volkanovski gana no pasa nada se celebra que gane Volkanovski pero Ebro tenemos que caer nosotros en el tema del pay-per-view para darle validez a una cartelera porque da la impresión que cada vez que queremos decir que una cartelera es grande empezamos por el número del pay-per-view y hay razones económicas el pay-per-view es para vender el pay-per-view es para vender si no si no no porque admiramos el deporte en estado puro no porque al final queremos ver el choque de estilo queremos ver el choque personalidades queremos ver cómo reacciona cada cual ante la adversidad desde ese punto de vista no importa pero si importa porque al final si tú tienes dos grandes grandes guerreros y muy poca gente encendió el televisor para verlo desgraciadamente desgraciadamente esos guerreros quizás más adelante no tengan las oportunidades el que no vende no es llamado pay-per-view por qué llaman a a Paddy Pimble por qué llaman a Sean O'Malley no están rankeados por cierto ya O'Malley salió como número uno del ranking ya es oficial ya número uno del ranking pero bueno ahí se nos fue el vikingo pero seguimos nosotros no estoy estoy conectado ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno seguimos nosotros no y si esta es una pelea que a mí me llama mucha atención a mí en lo particular como periodista me llama la atención por supuesto que Volkanovski no es el favorito no es el favorito pero yo lo decía tiene 34 años no tienes nada que perder 34 años este es el último chance que tiene Volkanovski para aspirar a dos títulos por supuesto que es muy fácil decir ahora que va a ganar Isla Makache es muy difícil para que entiendan lo que yo decía de zurdo y es muy difícil para Volkanovski vencer a Makache pero tiene un chance si tiene un chance ahora oye perdón yo estoy aquí con el AirPod de momento lo que tú estabas hablando se fue para el AirPod de Heysa y Heysa pensaba que tú estabas aquí imagínate tú dice Heysa llegó Ebro así me dijo Ebro así me dijo Heysa llegó Ebro así con una cara al final yo creo que es una mezcla como bien tú dijiste lo que yo te escuchaba es una mezcla de éxito económico y éxito deportivo en el octágono señores el pay per view es para vender un pay per view que no venda es un fracaso guste o no lo guste pueden ser grandes peleas si no vende hay un problema porque el pay per view es para vender no eso tenemos que tenerlo claro ahora yo creo que esta es una pelea Hebro muy muy llamativa y la de Costa con Wierke yo quiero ver a Costa sacándole 15 o 20 libras de momento a Wierke en el día de la pelea quiero ver eso Ebro mira y más que todo Eduardo más que todo esta pelea está ahora medio dormida la gente no la ve bien pero yo te garantizo a ti que cuando venga enero cuando venga enero y empiezan a promocionar al rey libra por libra porque lo es el rey libra por libra contra el que quiere ser rey libra por libra el protegido de Cabiz el vencedor de Oliveira contra el vencedor de Holloway el hombre que tiene un chance de ser el GOAT en el peso pluma etcétera aquí hay muchos elementos que se pueden vender que se pueden vender ahora es complicado yo estaba viendo la última vez la última vez que Volkanowski ganó por su misión fue en el 2015 en el 2015 cuando no estaba peleando en un evento escucha esto Eduardo en un evento celebrado en la isla de Juan en la isla de Juan territorio americano territorio americano cuando se llama Stream Pacific no sé carajo una compañía de esas chiquiticas de Oceanía cuando entra en UFC Volkanowski todo lo ganó por punto o por ti que yo o por no cabo todo 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 ha enfrentado luchadores uno puede decir que realmente el único luchador que le ha enfrentado es Chan Mendes y a Chan Mendes también le ganó con las manos y no y bueno luchadores luchadores no Jiu Jitsu porque Brian Montega era Jiu Jitsu no 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 claro luchadores de wrestling de verdad porque da la impresión que el Sambo es más lucha que Jiu Jitsu el Jiu Jitsu son dos tipos de habilidades el Jiu Jitsu va más a una habilidad de movimiento el Sambo va a una habilidad acompañada de potencia y el Jiu Jitsu trabaja para ganarte en la adversidad desde abajo el Sambo trabaja para dominarte para hacerte daño para dominarte el Jiu Jitsu trabaja de espalda sin ningún problema claro no es que quieras pero volviendo al tema Eduardo hoy no es el tema principal si va a vender por supuesto que Macreo tirando a basura tirando a mierda como decimos los cubanos tirando a mierda la pelea claro porque al final donde no está él no funciona donde es muy difícil que Macreo le dé un elogio a alguien como lo hizo por ejemplo el mexicano como se llama el campeón mexicano Brandon Moreno le dio un elogio a nuestro amigo soldado de Dios le dio un tremendo elogio cuando ganó pero oye oye Macreo no deja con cabeza y Macreo no va a perder la oportunidad con todo se pelea con todo Macreo no va a perder la oportunidad de aquí al 12 de febrero de patear el evento este que es bueno para el evento es bueno para el evento el evento puede no tener un gran pay per view puede no tener un buen pay per view puede no sabemos pero si va a tener una entrada brutal en Australia y se va a llenar y si se va a vender bastante bien en Australia y van a tener muchos patrocinadores todo se mezcla claro repito pay per view es para vender eso no se puede negar pero falta pensar porque no es que tiene 34 años dentro de dos años más por ley de la vida quizás ya no esté donde esté ahora quizás ya no tenga la habilidad que tiene ahora si hay un momento que él puede aspirar a ser doble campeón es ahora oye que puede perder y regresar quien se acuerda de que el saña perdió con Blakovich quien se acuerda de eso nadie el saña sigue reinando en sus 185 libras y va a pelear ahora el 12 de noviembre contra Pereira contra el brasileño nadie se acuerda y a diferencia del boxeo muchas veces en el UFC en el MMA nadie le critica a un campeón que vaya y que fracase en una división superior BJ Payne fue campeón en dos divisiones en 170 le dio con todo George St. Pierre y que recordamos de BJ Payne el mejor ligero una leyenda uno de los mejores de la historia eso lo recordamos entonces creo que son diferencias que encontramos hablando de deportes de combate son diferencias que encontramos entre el UFC la CMB y el boxeo claro por ejemplo es como Roberto Manuel Piedra Durán Roberto Manuel Piedra Durán perdió muchas divisiones pero en el 125 y perdió con Hagler y Harris lo noqueó y después le gana Aida Barclay ¿te acuerdas? y gana en su cuarta división es decir eso es complicado es muy complicado Ben Webber nos malacostumbró algunos mensajitos dice Gregoris saludos dice por aquí Rosario Centeno Oliveira volverá más fuerte que nunca ojalá dice Ernesto Fundita Amador bueno Amador sigue aquí con nosotros que bien cuánta alegría que esté aprendiendo aquí dice Ebro mi hermano ¿te gustaría venir conmigo a Abu Dhabi y narrar la pelea zurdo mi gol para la son? me encantaría me encantaría no 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 ahí está Ricardo Selly y ahí está Claudia Trejo no le quieras quitar el trabajo a la gente no no pero tú no sabes tú no sabes que mi socio estaba narrando en portugués mentira a público portugués fala portugués muchacho lo empezó haciendo en inglés pero le dijeron no no ahí está la gente de inglés está Crismán y pasó portugués fala portugués yo preciso hablar con vosé dice por aquí Fernando cuando traen al maestro de maestros el sensei de Ebro discípulo del mismísimo Jesús de Goat que hay gente que lo diga Dios Calde Calde no puedo decirlo en inglés dice Ebro que le queda Pogne Ganchi y Chamble tomate en cuenta que un buen piso llega de la nada y hace lo que ninguno de la élite pudo hacer es complicado para todos para todos aquellos que tienen una base de striking muy fuerte e incluso para alguien como como Chandler que tiene una base de lucha buena es muy complicado muy complicado con esta invasión y todos estamos viendo me están diciendo Eduardo me están diciendo que esta camada que estamos viendo ahora aquí de los normal ahí en American Kid Boxing Academy acaban de llegar aquí aquí el cliff que es el antiguo Sanford MMA acaban de llegar como 20 de la que están 20 tipos de gastan que los estuvieron haciendo como una especie de scouting y los vieron y les gustaron y los han invitado a que vengan Dios mío mira lo que dice Gregory HD que opina de la pelea de Ryan y Hermonta Gregory espera que se acabe el programa y echa para atrás pero espera que se acabe el programa y te va a gustar lo que vas a ver espera que se acabe el programa a Ebro Fernando Lilo aclara cuando traen al maestro de maestros sensei de Ebro discípulo del mismísimo yo no he querido yo no he querido invitarlo porque me parece que el show nuestro queda por debajo del talento no eso piensa tú yo no estoy de acuerdo yo no voy a rebajar yo no voy a rebajar Amador yo no voy a rebajar Amador a este programa no Ebro eso piensa tú yo pienso que este es un show que no se repite que es el de los mejores puede haberme mejores yo no tengo problemas con eso pero yo no rebajo mi programa como estás haciendo es como pedirle a Eric Presley que toquen hayalía no puede ser que tú quieres decir que nosotros somos hayalía después de vender este programa hayalía es bueno hayalía es bueno lo que pasa que el Biamador es una cosa Ebro no me gusta esa chicharronería Robert Cuba señores vieron la fula de Pablo Costa Oliveira le ha dado duda pero este es otro también que también no pierde oportunidad ese es otro que no pierde una oportunidad ni siquiera un compatriota ni siquiera un compatriota no es común con brasileños criticados no es nada común y Pablo Costa se ha convertido es que a todo el mundo no le queda bien para ver de Villano cuando a todo el mundo yo siento que Oliveira perdón que Pablo Costa quiere ser igual que se juzgo quiere ser el pesado el malo pero no le queda bien mira lo que dice aquí Ernesto está muy activo tu carnalito el Beto me quitó el trabajo yo se lo quité a Selly y también te voy a quitar a ti a mi hermano vikingo pero que es esto Ebro es verdad es verdad que en Beto le quitó el trabajo no el Beto le quitó el trabajo no el Beto no el Beto no el Beto todo el mundo lo saben y es bien no 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 la cerrucha de piso la cerrucha de piso fue muy oye al Beto lo llamaron con contrato de Beto